Hola, soy Pau Madrazo y el día de hoy quiero platicar con ustedes de un problema que tenemos todas las mujeres, que es que muchas veces no nos sabemos vestir de acuerdo a nuestra figura y pues para poder hacer esto tenemos que identificar primero qué figura tenemos y pues simplemente pararnos enfrente del espejo y ser muy sinceras con nosotros mismas y ver qué tenemos de más, que tenemos de menos y pues así podernos vestir y vernos siempre muy bonitas, muy guapas y pues sentirnos muy a gusto con nuestras vidas. La primera figura de la que vamos a platicar es el rectángulo y es tener los hombros y la cadera muy alineados pero sin cintura, entonces qué tenemos que hacer, tenemos que hacer algo para podernos ver más acenturadas y pues nuestro mejor aliado en este caso es el cinturón y los pantalones y las faldas que van precisamente a la cintura, no le recomiendo nunca cruce pantalones a la cadera sin tener este tipo de cuerpo porque no les va a ayudar en lo más mínimo y pues cinturones, también otra cosa que no debemos usar si tenemos este cuerpo son sacos cruzados o prendas que nos hagan, que sean así como palones o blusones así muy sueltos porque simplemente nos vamos a seguir viendo cuadradas y no estamos entratizando nuestras cinturas. Otro cuerpo es el de círculo donde se tienen muchas curvas, no se tiene casi cintura y pues existe un poco más digamos de volumen en la parte abdominal. Aquí un tip muy importante es siempre utilizar colores oscuros, no se ven bien los cuerpos de círculo de amarillo o de rojo, por supuesto que pueden usar colores pero siempre con una base más discreta que sea oscura o gris, café, negro y ya después pueden usar accesorios de colores. Otro tip para este tipo de cuerpo es que siempre compren la talla exacta que ustedes usan, no por comprar talla más grande no se les van a ver las noticias o no por comprar tallas más chicas o más apretadas se van a cinturar o se les baja la ropa, entonces siempre por favor compren la ropa de acuerdo a su talla y si les gusta usar prendas con rayas nunca las usen de forma horizontal porque eso va a ser que serán más anchas. Si les gustan las rayas se hacen siempre de forma ventana. Otro tipo de cuerpo es el triángulo o también comúnmente se utiliza el nombre de pera donde tenemos los hombros un poco más cortos y la cadera un poco más neutralizada. Este cuerpo es muy común, luego dicen que es el que más le gustan los hombres, que tienen la cadera ancha y que arriba no son tan anchas y no tienen tanto gusto. Aquí lo que tenemos que hacer es siempre tener mucho cuidado de no empatizar de más la parte de abajo para no vernos más caderonas si es que ya tenemos cadera y empatizar la parte de arriba para poder dar simetría entre los hombros y las caderas. ¿De qué forma? Pues las sombreras por ejemplo son una muy buen tip, puedes usar chamarras o sacos con hombreras, no son los ochentas, tampoco hay que exagerar con unas superhombreras, simplemente algo que nos haga vernos un poquito más simétricas con nuestra cadera. Y el otro cuerpo es completamente lo opuesto, que es el triángulo invertido o la manzana, donde somos de hombro más ancho o tal vez unas costonas y la cadera más chica. Entonces aquí tenemos que hacer lo opuesto, tenemos que empatizar la parte de abajo, podemos usar pantalones que sean anchos o que tengan una campana, no de disparar de los años 70, pero sí pantalones un poco más anchos o acampanados y no empatizarlos, no usamos robreras, no usamos nada que nos haga vernos más hombrunas o con más gusto. Y por último el cuerpo de reloj de arena, que muchos dicen que es el preferido de hombres y mujeres, que es pues tener los hombros o el busto alineados con la cadera y una cintura bien marcada. Entonces aquí pues lo que tenemos que hacer es aprovechar que ya tenemos una cintura, también la podemos empatizar y sacarle todavía más provecho con un cinturón o pantalones, para que no vayan a la cintura, pero aquí sí se van a usar pantalones a la cadera, porque de todas formas nuestra cintura va a hacer que se vea bonito y luego nos vamos a ver las caderonas. Aquí sí se van. Y pues por último, creo que lo más importante es que nos esperamos, que nos aceptemos como somos, si somos la cintura, pero manzana, no importa, somos bellas simplemente por ser mujeres y atrévanse, atrévanse, pónganse frente al espejo, practiquen, usen diferentes prendas y con lo que ustedes más a gusto se sientan y más bonitas se vean, con eso es con lo que tienen que salir. Les dejo un beso y no dejen de seguirme en mis redes sociales. ¡Gracias!